Por una mujer, casi entera la vida se me escapa Bendita mujer, que lleva en la sangre la hermosura de Chiapas En su caminar, había tal encanto que no pude evitar Pensar en el viento que arrastraba los aromas de la tierra en que nació Hablar del amor, de una linda chiapaneca como ella Es un gran honor, es un gran placer hallar mujeres tan bellas El día del adiós, sus ojos lloraron y ella me pidió perdón La vida nos puso una distancia y con la brisa de los mares se alejó Don Alteca, tu recuerdo es mi dolor y estoy aquí En la tierra donde yo debí partir Toseñita de mi vida extraño Y a la orilla de los mares vuelvo a ti Y esto es de mi fantasía El día del adiós, sus ojos lloraron y ella me pidió perdón La vida nos puso una distancia y con la brisa de los mares se alejó Don Alteca, tu recuerdo es mi dolor y estoy aquí En la tierra donde yo debí partir Toseñita de mi vida extraño Y a la orilla de los mares vuelvo a ti Don Alteca, tu recuerdo es mi dolor y estoy aquí En la tierra donde yo debí partir Toseñita de mi vida extraño Y a la orilla de los mares vuelvo a ti Toseñita de mi vida extraño